Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O quizás nos quisimos demasiado dolor Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que sí sé que nunca volveré a amar así Me llevo tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso En esta despedida, mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!